Y en estos momentos, señores, iniciamos el calentamiento del equipo de volei de la gloriosa 34 Promoción Linces. Quien están haciendo su calentamiento previo al partido que enfrentarán con los amigos de la 35 Promoción. Como pueden apreciar, nuestro Dream Team está compuesto por un equipo muy nutrido, titulares y suplentes, quienes se encuentran en estos momentos calentando. Bueno, esto ya es tradicional en la 34 Promoción. Sin embargo, en esta oportunidad participamos por primera vez en la competencia de volei masculino en el Coliseo del Colegio Militar Leóncio Prado. A propósito, no veo a muchos que escriben por internet y que quieren venir al colegio para jugar. No los veo, no los veo. ¿Dónde están? Que estén consecuentes. Muy bien. Y aquí se encuentra la barra de la 34 Promoción, integrado por las esposas, novias, hijas, familia. Y en unos momentos iniciaremos el partido. Volvemos en unos segundos.